Hola, hola chicas y chicos, pues empezamos con un nuevo día haciendo el desayuno y hoy el cachetito de bombón. Vamos a preparar unos ricos, como a ellas, les encantan las princesas y el cachetito de bombón, unos pancakes. A ellas les encantan mucho los pancakes, pues ahora se los voy a hacer de figura de corazón. Miren con esta, le voy a hacer las figuritas de corazón. Bueno, ese plastiquito es de forma de corazón, pues así van a ser los pancakes. Bueno, el cachetito de bombón, vamos a empezar a preparar la harina de los pancakes. ¿Verdad cachetitos? Deja abrir la cajita para que tú vayas poniendo la harina. A ver cachetitos, pon aquí en este sartencito la harina. Ten cachetitos. Ponlo todo en la bolsita cachetitos. Y después vas a poner, ¿qué más vamos a ponerle cachetitos? ¿Qué más lleva la harina de los pancakes? ¡Huevo! Ok, déjale aquí. Así, un poquito. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Ahí está. Y luego, ¿qué más cachetitos da? ¿Y luego qué más se le pone cachetitos? Lechita. Lechita. ¿O qué pone? ¿Poquita? No, échale. ¿Te ayudo? ¿Mucho? Sí. Más o menos. Más o menos vamos a ponerle leche. Ok, vamos a mirar a ver si le hace falta más, pero... Yo me voy a que me ñale. Me ñale este cachetito así. Y así. Bien, 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 bien. Sí, le hace falta poquita más cachetitos. Yo te llamo con solito. ¿Tú solito? Sí. Ok, a ver. Es cuando te puse cachal. Más no te vayas con mucha. Ahí está. Ahí está ya. Bueno, mientras que el cachetito menea la harina. Y, pues, yo voy a partir estas fresitas. Vamos a partirlas. Se las voy a hacer así como en rueditas. Listo. ¿Listo? Más, 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 más. Bueno, pues, también le vamos a poner poquita vainilla para que le dé saborcito. A ver, cachetitos. ¿Qué le ha hecho? Le ponemos un chorrito, un chorrito. Ahí está. Otro poquito más. Ahí está. No hay que pasarnos mucho porque si no, queda muy, así como sabor a vainilla. Sí. Mucho. Más, 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 más. Más, 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 más. 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 Ayudándome a hacer el rico licuado. Cachetitos de bombón. Ayúdame a poner este. Me da risa porque el cachetito de bombón siempre, él, anda probando la comida antes de tiempo. ¿Era, cachetitos? Ahí me va a ayudar a este a poner todas las lecitas, ¿ok? En este, en este de vidrio. En este de vidrio. Bueno, pues. ¡Ay! ¡Eso! Bueno, pues, ya está la harina de los tanques. Así que, lo voy a poner en esta, en este bocetito. Para así que, ya se tenga rápido. Bueno, pues, voy a ponerlo así porque con la cuchara voy a durar mucho rato. Pues, voy a hacerlo así, más fácil. ¿Era, cachetitos? El cachetito de bombón me está ayudando. ¿Puede? Ah, ya está. Así para que no se llene tanto. Y vamos a ir a hacerlos. Pues, mi hijo, miren, me trajo ya el licuado. Así que tengo otro ayudante en el desayuno. Mira, cachetitos. Ah, para mi ayudante, mi ayudante. Ya no hay que dar mi ayudante. ¿Nos ayudó, Adá? A preparar el licuado. Ah, ya no hay que dar mi ayudante a... Minnie. ¿Eh? ¿El qué? Oh, el ayudante Minnie. ¿Dónde está? A ver, traigo. Pues, ahí está. Ya mi hijo se lo trajo al cachetito de bombón. Nuestro otro ayudante, Minnie. A ver, cachetitos. A ver. ¿Qué va a comer, Minnie? ¿Qué va a comer? Oh, vino a la fresa. Mmm, rico. Eh, rico. Las fresas, Minnie se las comió. Mmm. Así que te va a ayudar también con tu platito de desayuno. También con los pancakes. Y tu licuado y las fresas. ¿Comí? Sí, contigo. ¿No voy a comer a Peque? Sí. Ok, pues vamos a preparar los pancakes. Vamos. Entonces vamos a ponerlo aquí en el comal. Ponemos. Después le voy a poner aceite. Le ponemos aceitito. Pancakes. Miren. Ahí está. Ahí va uno. El otro. El tercero. Y el cuarto. A esperar. Hay que esperar. Miren, pues así quedaron. Así están quedando los pancakes de corazón. Porque es un poquito difícil para voltearlo. Pero miren. Ahí están los corazoncitos. Vamos a partirlo aquí un poquito. Para que ya agarren forma de corazón. Miren. Así. Miren qué bonitos. De todos modos me salieron bonitos. La primera vez, pero me salieron bonitos. Miren. Ahí están. Vamos a hacer más. Aquí tengo ya el huevito con salchicha. Miren. Les voy a dar también para desayuno. Ya lo tengo listo. ¡Gracias! Vamos, 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 vamos. Una, dos y tres. ¡Uh! Ahí está. Vamos a empujar de poquito con el hielo. Y vamos. Así que uno. Miren. Así como quedó. No importa. Vamos a quitarlo de todos modos. Ese no se va a desperdiciar. Este lo voy a, de todos modos, lo voy a hacer. Pues vamos a ponerlo hasta aquí. Ay, qué lindos están. Miren. ¡Wow! Qué bonitos corazones. Aquí vamos a ponerlo. Están quedando. Vamos, vamos. A la una. A las dos y a las tres. Vamos. ¡Uh! Miren. Vamos a voltear. Ahí están. ¡Wow! 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 Ok. Ponemos los pancakes, acomodaditos, cachetitos. Así, mira. Que se vaya viendo. Pon otro más. Y aquí tenemos los tenedores. De figuras. Vamos a ver cuál. Los corazoncitos. Y después de allí. ¿Qué más? Huevito. Huevito que me gusta a mí. Con salchicha. Huevito que me gusta a mí. Ajá. El huevito que te gusta a ti. Vamos a ponerle allí. ¿Qué le ponemos? Le ponemos la fresita. A ver, cachetitos. La fresita. Un ladito. Ajá. Ahí está. Así. Y decoración. A ver. Lujo a los pancakes. Ponle unas decoración. De tenedores. Quiero este. ¿Quién es este? Ok. Es el. Como. A ver. El koala, ¿no? Koala. Oh, es un changuito. El changuito. Sí, para. El changuito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el payphone. ¿Un carrito? Sí. Ok, un carrito. Vamos a ponerle. Ajá. Así que se vea. Ok. ¿Qué más? ¿Y ese para qué va a ser? Ese platito. Para el pan. Para valer. ¿Para valer? Ok. Para la plaquita. Ponle esta. Una presita para que se sienta contenta. Porque el carrito, para que le dé una presita también que vaya a comer el changuito. Y de piloto. Y la cuchara. Ahí va a ponerle miel. Pero ya está la miel en la mesa. La plaquita. Ahí está. Ahí está. Pues a preparar el otro platito de la clarita cachetitos. Ok. Vamos. Vamos a poner los pancakes. ¿Qué? ¿Qué? Cachetito de bombón a ponerle la fresa. Ponemos fresita. Aquí. Vamos a poner la fresita. Y. ¿Vale a poner maconito? Ok. ¿Vale a poner maconito? A ella le gusta ketchup. Vamos a ponerle poquita ketchup. A un ladito. Aquí. Aquí vamos a ponerle. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ok. ¿Otra? Un corazoncito. ¿Un corazoncito? Está bien. Para, para suerte. Ahí. ¿Todo mismo? Ok. Ven. ¿Y ahora? ¿Lo vas a cambiar? Sí. Ok. Aquí se va. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está quedando. Ok. ¿Y luego qué más? ¿El huevito o con salchichas? Vamos. Vamos cachetitos. Y unas salchichas. También que vayan. Salchichas. ¿Salchichas o cachetitos? ¿Este van a hacer los salchichas? Ahí está. Ahí está. Y. Y prepararse a su platito el cachetito de bombón. Así. Así. Sí, así. Ajá. Es aquí. Mira. ¿Qué vas a poner? ¿A otra figurita? Vamos a ver qué hay. Un carrito cachetitos. Mira. Sí. De policía. Mira el tenedorcito. Ahí. Ah, así. A ver. Mmm, rico. Riquísimo. 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 Ahí está. Riquísimo. 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 Pues el cachetito de bombón ya se fue a desayunar. Ahora que yo voy a preparar el plato de la chaparrita y de mi hijo Josué también. Vamos a ponerle tres, tres y tres para que no digan nada. Y luego también le voy a poner, ponemos fresas, vamos a ponerle fresas, fresitas, vamos a ponerle aquí a un ladito. Ponemos fresitas. Y así, vamos a poner acá más fresitas de este lado. Ponemos fresitas. Y luego también le vamos a poner, le ponemos el huevito aquí al ladito. Así, miren, vamos a poner el huevito. A la chaparrita sí le voy a poner quechua porque a ella sí le gusta la quechua. Aquí se lo vamos a poner a un ladito. Miren, así quedó el platito de desayuno, miren. Ahí está para la chaparrita y para mi hijo Josué también, ahí está, miren. Pues así, vámonos a llevárselos. A ver, princesas, ¿cómo se les hizo el desayuno este día? ¿Eh? Ajá. ¿Preparado por quién? Por el cachetito de bombón. Madre? Madre? Todavía no es madre, es que mira. Ya se acabó. Ya se acabó el día de las madres, papi. El día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños ya viene. Ah, el día de la, de, de, de nuestra mamá tú. Ajá. Es el día de tu cumpleaños. Sí. Es tu día. Ajá. Eso es lo que está diciendo cachetitos. Ah. ¿Y la chaparrita? Y rola. Es el mar que tiene mucho chocolate, miren. Sí, está bien rico. Bien rico. Lo preparó Josué. Chepe. ¡Déme! ¡Déme rico! ¡Rico! Pues las voy a dejar que desayunen este rico desayuno. ¡Despídense! ¡Bye! Un corazoncito. Si les gustó este video. Un corazoncito. ¡Adiós! ¡Bye en el siguiente video! ¡Bye!